Como dice vuestra invitación, 18 años juntos, casi una vida juntos. Juntos habéis sido capaces de recorrer un camino en común lleno de felicidad, de buenos momentos, de viajes, de coro, de amor. Un camino pleno de amor. Recordad siempre cada instante vivido. El primer beso, la primera caricia. Recuerda siempre Diana, lo que te enamora de David. Recuerda siempre la ilusión que le pone a las cosas. Su bondad, su capacidad de superar los golpes que la vida le ha dado. Recuerda al niño que lleva dentro y que surge en cada espectáculo. La magia vive en él. Recuerda siempre, David, lo que te enamora de Diana. Su cara angelical, esos ojos color miel, esa eterna sonrisa. Recuerda su sensatez, su perfección. Recuerda su apoyo en los malos momentos y en los días grises. Recuerda cada abrazo y cada uno de sus besos. Recuerda siempre, David, lo que te enamora de Diana, 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 lo que te enamora de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.